Por la forma de su cuerpo nos recuerdan al gato doméstico, pero su hocico es mucho más afilado. Por su apariencia mimosa podrían ser entrañables mascotas, pero su corazón es salvaje y feroz. Son depredadores sigilosos y solitarios, la perfecta unión entre inteligencia y agilidad. Son jinetas. En este oculto rincón del bosque, tres pequeños cachorros comienzan a descubrir el mundo. Pero el carácter independiente de la pequeña hembra va a hacer que su destino cambie. Su bravo corazón quiere descubrir el entorno y deja atrás a su familia. Descubrirá las historias más bellas que ocurren en el bosque. Pero al mismo tiempo, una realidad desalentadora también le está esperando. Este bosque y sus reglas salvajes van a decidir si puede vivir o morirá en tan solo unas horas. Vamos a seguir los pasos de nuestra pequeña cachorra. Una aventura que en tan solo dos días decidirá su destino. Vamos a seguir este cuento de jineta. Es primavera en el bosque mediterráneo del sur de Europa. Los recién nacidos mantienen a sus padres muy ocupados. Hoy cumplen siete semanas de vida los habitantes de este oculto rincón del bosque. Durante este tiempo han sido amamantados. Han ido creciendo y fortaleciendo su pequeño cuerpo. Ahora, su momento ha llegado. Están listos para ver la luz del día. Fuera de la madriguera, una suave brisa trae los frescos olores de la primavera y el canto de los pájaros. Una oleada de coraje va inundando sus pequeños corazones. Tras muchas dudas, llega el momento de dar el primer salto. Su cuerpo es un poco más alargado que el del gato doméstico. La forma de su cara también es un poco más afilada. Un pelaje moteado perfecto para camuflarse en el bosque. Y una enorme cola anillada para guardar el equilibrio en los saltos. La madre de los cachorros decidió hacer su madriguera en este tronco de fresno. Con solo diez semanas de gestación ha dado a luz tres crías, dos machos y una hembra. En los primeros meses de vida, la mayor parte de las crías llegan a morir. Durante medio año jugarán, comerán y explorarán su territorio juntos. Después la familia tendrá que separarse. La madre siempre está cerca. No se aleja mucho, pues no se aleja. No se aleja mucho, pues tiene que alimentarlos con leche. Cuando sean más mayores, traerá presas a la madriguera para enseñarles a cazar y comer. Ella casi nunca sale durante el día. Las jinetas son animales nocturnos. Hoy los cachorros están muy activos. Será mejor vigilar desde arriba. La pequeña hembra es la más aventurera y quiere dar un corto paseo. Ha de tener cuidado. El bosque siempre está lleno de peligros. Los dos hermanos no son tan valientes y vuelven a la madriguera. El tronco de fresno es un buen lugar para jugar, aunque echan de menos a su hermana. En casa también pueden tener pequeñas aventuras. Las chocas de fresno y animales no van a la madriguera. Las chocas de fresno y demás no van a la madriguera. La madre no van a la madriguera. El bosque siempre está lleno de las chocas de fresno. No vio la madriguera. El bosque siempre está lleno de las chocas. Están preocupados por su hermana, pero ya está de vuelta. Esta vez la pequeña valiente ha tenido suerte y vuelve a casa sana y salva. Ya están todos juntos de nuevo. La semana pasada. Las semanas van pasando y llega el verano. Las crías han ganado peso y fuerza, pero algo trágico ha ocurrido en los últimos días. Los cachorros siguen aquí, aunque falta uno de ellos. Uno de los jóvenes machos fue sorprendido durante la noche por un búho real y murió bajo sus garras. Ya solo quedan un macho y la hembra. Incluso puede que aquí no termine la mala fortuna para esta familia. El carácter independiente de la pequeña hembra va a hacer que su destino cambie muy pronto. Su corazón le empuja a descubrir el entorno. Quiere conocer qué hay más allá. No tiene miedo. En breve comenzará un viaje inolvidable. Como cada tarde juega y fortalece su cuerpo. Un gran alboroto llega desde el fondo de la fresneda y llama la atención de la pequeña jineta. Siente el deseo de ir a investigar. Parece que el ruido viene de aquellos árboles. Parece que el ruido viene de aquellos árboles. Los responsables del alboroto son los habitantes de este nido. Cinco pollos de garza que viven en una casa de un metro cuadrado. Estos ejercicios con sus alas les sirven para fortalecer sus músculos y poder dar los primeros pasos y vuelos fuera de casa. Uno de ellos, el más valiente, sale del nido. Como nuestra jineta, quiere explorar su entorno. Su hermano lo mira con detenimiento. Y lleno de coraje, hace también su primer intento. Aunque algo sale mal. Gracias a las ramas inferiores, todo queda en un susto. Hay que hacer un segundo intento. Quizá sea mejor seguir a su hermano y usar una rama más segura. Pero algo pone fin a estas pequeñas aventuras de forma precipitada. Por precaución, todos vuelven al nido. Tienen que tumbarse y permanecer quietos. No hay por qué preocuparse. Este águila ratonera no atacará el nido. Otras águilas de mayor tamaño, como el águila real, pueden suponer un problema. Pero hoy ha habido suerte y todo vuelve a la normalidad. En el nido no hay muchas cosas con las que entretenerse. Cuando alguno de los hermanos encuentra algo divertido, todos lo quieren. Gracias a estos simples juegos, sus músculos, vista y coordinación, van mejorando para poder enfrentarse al mundo ellos solos. El nido de garzas ya no es tan ruidoso y llamativo como antes. Pero seguro que nuestra jineta puede encontrar más cosas interesantes. Descubre olores cada pocos metros. Todo es nuevo y excitante. Nunca había llegado tan lejos. Nuestra jineta nació en una fresneda y estaba acostumbrada a la suavidad de las hojas del fresno. Pero las hojas de estos árboles son más duras y huelen diferente. La pequeña ha entrado en un encinar. Pero nadie le puede advertir de que este nuevo territorio ya tiene un dueño. Y es un dueño muy feroz. Un depredador astuto y rápido que no dudará en matarla si la encuentra. Es un turón. Es un turón. Si nuestra jineta fuera adulta, no habría problema. Pero al ser una cachorra debe evitar cualquier encuentro con el turón. Algo llama la atención de la jineta. Un sonido nuevo para ella unido a un refrescante olor. Los cauces de agua dentro del bosque son lugares especiales. Muchas especies encuentran aquí un lugar perfecto. Algunas para beber agua o buscar comida. Otras para atender a su aseo personal. Esta es la primera vez que nuestra cachorra ve un río. Seguro que será divertido. Algo llama su atención en el agua. Es un grupo de carboneros que juegan, beben y toman un baño en la orilla del río. El vuelo y juegos de los carboneros la mantienen distraída. Pero el olor que ha dejado la jineta al pasar por el territorio del turón la ha delatado. Y la caza comienza. El turón no permitirá un intruso en su territorio. La cachorra permanece despreocupada sin imaginar la proximidad del peligro. Sin saberlo, la jineta toma una decisión que va a salvar su vida. Al cruzar el río, el turón ha perdido su rastro y ya no puede seguirla. Pero si la jineta quiere volver a casa, tendrá que cruzar de nuevo el territorio del turón. Y quizá entonces no tenga tanta suerte. Desde las altas ramas alguien observa como nuestra protagonista abandona el río. Es un martín pescador. El peligro ha pasado y vuela a una rama cercana al agua. Este es un buen lugar para buscar su comida. El martín dedica mucho tiempo a poner el plumaje a punto. Utiliza su pico para peinar las plumas. Y a su vez extiende una grasa que él mismo produce. Esto le permite tener una protección perfecta cuando bucea en el río. Acaba de detectar un movimiento en el agua. Es hora de pescar. Esta vez no ha habido suerte. El martín pescador es muy eficiente pescando, pero no es perfecto. No hay que rendirse. Parece que hoy no es su día. Río abajo siempre hay más peces. Será mejor volar allí. Este es muy grande para él. Pero encuentra otro de su tamaño. Primero tiene que matar o aturdir a la presa. Después podrá tragarla empezando por la cabeza para que las escamas del pez no se enganchen en la garganta. Siempre hay espectadores, como esta la bandera. Mientras tanto, la pequeña jineta se ha alejado del río. Algo la detiene de repente. Hay alguien ahí parado y puede ser muy peligroso. Sin pensarlo, cambia de dirección y corre para esconderse. Es una cría de corzo. No supone ningún peligro para nuestra jineta. Esta pequeña cría espera a que llegue su madre. Pero esta vez mamá está tardando demasiado en llegar. Es extraño. La jineta sigue su camino. Pero no muy lejos, encuentra otra sorpresa. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Qué le pasa a este animal? Es la madre del pequeño corcino. La pasada noche sufrió el ataque de varios perros salvajes. Y aunque evitó que encontraran a su cría, ella fue atacada. El instinto lo lleva a protegerse junto a unos helechos. Será mejor esperar aquí a mamá. Pero ella jamás volverá. Sin la protección y el alimento de su madre, el pequeño corcino morirá en tan solo unas horas. Aunque él sigue esperando. Nuestra jineta echa un último vistazo y reanuda la marcha. Ella no es carroñera. Y aunque sienta hambre, no va a comer. Pero en el bosque nada se desperdicia. Continúa su viaje de exploración. Es la última hora de la tarde. Y después de un día tan duro, empieza a tener hambre. Aunque todavía no sabe cazar, su instinto la empuja a investigar. Quiere explorar cada nuevo olor. Y cada nuevo sonido. Este mirlo ha visto a la jineta y lanza su voz de alarma. Esto despierta todavía más la curiosidad de la jineta. Su habilidad para moverse por los árboles es perfecta. Una parte importante de la dieta de las jinetas son pequeñas aves que cazan en los árboles. Las jinetas son cazadores independientes, siempre solitarios. Solo viven en grupo durante su infancia. Con el mirlo en el suelo, la jineta empieza otra maniobra de aproximación. Es de los pocos mamíferos de su peso que puede descender cabeza abajo por el tronco de un árbol. Aunque esto no impresiona al mirlo, que sin dudarlo vuela a otro lugar más tranquilo. El suelo es divertido, pero ella prefiere seguir haciendo acrobacias en las alturas. El día está terminando y espera que caiga la noche subida al árbol. Su instinto le dice que ella pertenece a este momento. Sus pupilas verticales de cazador nocturno comienzan a abrirse. Es muy difícil encontrar una jineta adulta durante el día. Ellas son las reinas de la noche. Y su reino es la oscuridad del bosque, donde permanecen ocultas a nuestros ojos. Algo en el suelo vuelve a llamar su atención. Y quiere bajar a toda prisa. Este pequeño ratón está buscando algo de comer. El débil ruido que hace con su movimiento es suficiente para despertar el interés de la jineta. No puede verlo bien y prefiere mantener la distancia. De repente, observa algo moviéndose en absoluto silencio. Viene de la oscuridad. Otro cazador silencioso de la noche. Está buscando su próxima presa cuando ve a la jineta sobre las ramas. Pero la jineta es muy grande y el pequeño ratón que está debajo es mucho más interesante. Los pequeños roedores son parte importante de la dieta de la lechuza. Es un arma infalible para combatir las plagas de ratones en zonas de cultivo. Una sola lechuza puede acabar con más de 1.500 ratones en un año. El ratón sale del tronco para seguir buscando comida. Pero está cometiendo un gran error. La cara de la lechuza funciona como una parábola y le permite oír los susurros más débiles en la noche. Su vuelo es tan silencioso que cae sobre sus fresas en una absoluta sorpresa mortal. Con la lechuza en el suelo dando cuenta del ratón es el momento de desaparecer de la escena. ¡Suscríbete al canal! Un nuevo día empieza para nuestra jineta. No ha comido nada desde ayer y comienza a sentir mucha hambre. Ella todavía no sabe cazar. Es algo que le enseñará su madre en las próximas semanas. A veces las jinetas comen higos y vallas del bosque. Pero estamos en el verano y todavía no hay frutos disponibles. Será mejor volver a casa. Algo en un claro del bosque despierta su interés. Es un pollo de zorzal charlo. Este polluelo es el último de la puesta de este año. El resto de sus hermanos ya ha abandonado el grupo familiar. Él es el más holgazán. No tiene ninguna prisa. Mientras se despereza, observa que otras aves ya han comenzado a buscar el desayuno. Él también tiene hambre y quiere desayunar. Intenta llamar la atención de sus padres que le observan desde las ramas de un arbusto cercano. Quiere que le traigan algo de comer. Pero hoy, algo va a cambiar en su vida. El pollo, entre su madre y su padre, les observa impaciente y hambriento. La madre llama la atención del pequeño. Ya le tiene preparado el desayuno. El padre, cansado de alimentar a su último pollo, quiere que aprenda a comer por sí mismo. Esta cobujada intuye que algo grave va a pasar. El padre obliga al pequeño a marcharse por la fuerza. El pollo queda confuso. No entiende qué ha pasado. Vuelve a acercarse a la madre y a solicitar su alimento. Ella, con más paciencia que el padre, va a enseñar al pollo a encontrar su propia comida. Va en busca de un poco de grano que almacena en su pico. Pronto va a comenzar la lección. Deja caer la comida y le muestra al pequeño cómo hay que hacerlo. Parece que poco a poco va entendiendo las enseñanzas. Nuestra jineta acaba de asistir a una importante lección de la naturaleza. Los padres han enseñado a su pollo a alimentarse por sí solo. En breve será independiente y podrá marcharse. Lo mismo le ocurrirá a ella si consigue volver a casa. Allí su madre la espera para enseñarle cómo cazar y alimentarse. La mañana sigue avanzando y nuestra cachorra busca sin descanso el camino de vuelta a casa. Muy cerca de los pasos de la jineta, a unos centímetros bajo tierra, otra familia en el bosque comienza su actividad. La madre de estos jóvenes ratones de campo ha salido para alimentarse. Mientras van despertando uno a uno, da comienzo el aseo de la mañana. Tienen hambre y esto les vuelve más inquietos. Y como ocurre en la familia de nuestra jineta, uno de los ratones es el más valiente y decide no esperar más a su madre. Los rayos que iluminan la entrada de la madriguera indican al ratón por dónde puede salir. El pequeño valiente ve por primera vez el mundo exterior. Todavía desconoce los peligros que aquí afuera acechan. Ambos cachorros son inexpertos y el encuentro es amistoso. Ella no sabe cazar y el ratón no parece tenerle miedo alguno. Los dos jóvenes comparten la inocencia de la juventud. El ratón está muy intrigado por la presencia de la jineta. Pero la jineta ha perdido el interés y quiere volver a casa. Los veranos en el clima mediterráneo pueden llegar a ser muy calurosos. Bajo un sol riguroso, la copa de esta encina soporta un enorme nido de casi dos metros de diámetro. Sobre él, un pollo de la rapaz más grande de Europa. El buitre negro. El buitre negro pone un único huevo cada temporada. Los padres han estado alimentando a su único pollo durante más de tres meses. En sólo unos días dejarán de traerle comida y tendrá que abandonar el nido para buscar su propio alimento. Pero mientras tanto, y con tanto calor, la madre le dedica los mejores cuidados. Con una envergadura de casi tres metros, dispone de un enorme parasol. Otro habitante del bosque mediterráneo. El pito real, un tipo de pájaro carpintero. El calor es extenuante. Nuestra protagonista busca un lugar donde cobijarse. Esta hembra de pito ha perdido los pollos de este año. Una serpiente acabó con ellos. Está buscando un hueco dentro de un árbol donde poder hacer una segunda puesta. Tiene que ser un lugar tranquilo y seguro. Este parece un buen lugar. Pero nuestra jineta ha visto al pito y quiere acercarse. Esto echa a perder los planes del pájaro carpintero. El hueco parece confortable. Ideal para descansar hasta que pase el calor del mediodía. Será mejor buscar un árbol diferente. El descanso ha sido perfecto para recuperar fuerzas. Antes de salir, hay que comprobar si hay algún peligro. Y reanuda la vuelta a casa. La puesta del sol baja la temperatura y esto le permite avanzar más rápido. En el aire detecta un olor conocido. Y el sonido del agua. Por fin, ha llegado al río. Ella sabe que para llegar a casa ha de cruzar al otro lado. Pero allí no solo está su casa. También hay un enemigo que la está esperando. Primero, necesita encontrar el mejor punto para cruzar. No todos los saltos son perfectos. Para volver con su familia, ha de atravesar el encinar que separa el río de la fresneda. Pero ese es el territorio del turón. Si es rápida y anda ligera, quizá el turón no la detecte. No encuentra el camino de vuelta. Busca en los árboles con la esperanza de encontrar un olor, alguna pista que le indique el camino a casa. Aunque ella está tranquila buscando el camino, su olor ya la ha delatado. El turón está en alerta y busca un rastro en el terreno que lo lleve hasta ella. La está buscando, pero no la encuentra. Su vista no es muy buena, pero su oído y el olfato son perfectos. Algo en el suelo llama la atención de la jineta. Es una enorme rata. Son muy abundantes tan cerca del río y junto al conejo son las presas favoritas del turón. Al principio tiene miedo y busca cobijo entre las ramas. Aunque la rata no parece muy peligrosa. Curiosa, como siempre, se acerca a investigar. No sabe que el turón está ya muy cerca. Cualquier cosa es motivo de distracción. El olor es cada vez más intenso y el turón acelera el paso. La jineta, sin saberlo, va directa a su encuentro. Pero algo hace cambiar de dirección al turón. ¡Gracias! ¡Gracias! Por fin encuentra su hogar, el viejo tronco de fresno en el que nació. Pero ocurre algo extraño. No hay nadie en casa. ¿Dónde estarán su hermano y su mamá? Parece que están jugando al escondite con la recién llegada. Y al fin, algo de comer que mamá dejó en la madriguera. Por fin se siente a salvo en casa, cerca de su familia. Los últimos dos días han sido mágicos. Ha descubierto nuevos paisajes y conocido a otros habitantes del bosque. Sin duda, algún día volverá a encontrarse con ellos. La fresca sensación del agua y los nuevos olores aprendidos han ampliado su conocimiento del entorno que la rodea. Un conocimiento vital nacido de la experiencia. Ella es muy joven, pero algo en su interior le empujaba a salir, a descubrir, a vivir una aventura. Una llamada imparable para explorar y cruzar fronteras. Había muchas posibilidades de no volver a casa. Ha tenido suerte. Y ha conseguido sobrevivir en un bosque lleno de amenazas. Un bosque donde a cada momento se apuesta a vida o muerte. Pero ha merecido la pena. Esta pequeña aventura le dará más confianza para afrontar todo lo que le espera. Las imágenes y sensaciones vividas permanecerán en ella para siempre. Recordará que cuando fue pequeña, vivió un cuento fabuloso. Un cuento de Ginetta. La Iglesia de Le Mans